Cuento un poco lo que han sido los hitos más importantes como emprendedor y luego acabo hablando de algunas de las ideas fuerza con las que yo he ido sustentando los momentos más difíciles que como emprendedor he pasado. He contado al final mi experiencia en el 2012, que me lleva, después de dos quiebras económicas y dos reparaciones, todas estas cosas que a uno le suelen pasar, a escribir un libro y a volver a componer canciones, como hice hacía muchísimos años, que he publicado en este libro junto con un CD. Yo creo sobre todo en que vean que una persona, como es posible que con todo lo que me ha ocurrido y todo lo que me ha pasado, como me suelen decir, siga siendo optimista, siga siendo emprendedor, siga estando convencido de que lo mejor está por llegar. Y a mí me gusta, al final, y lo he hecho en mi libro, lo he contado, no me importa desnudarme si creo que desde esa forma los demás pueden aprender y sentir que no importa lo que te ocurra, siempre puedes elegir cómo sentirte con lo que te ocurre y a partir de ahí marcarte una serie de objetivos y tener ilusión, porque todo lo mejor siempre está por llegar. Bueno, lo que estoy viendo de momento es muy positivo, veo caras amigas, gente con la que me encanta volverme a encontrar, gente joven, que es lo más importante, ilusionada por encontrar el camino hacia lo que es el emprendimiento. Y bueno, voy a seguir viendo qué es lo que ocurre, pero yo creo que de momento la evaluación es muy positiva y este escenario, como es Sativa, a mí personalmente me agrada mucho porque es un lugar, tornar a Sativa siempre me porta muchos buenos records y por lo tanto creo que es un lugar realmente muy extrañable. Creo que ha sido un gran enserio, el único problema es el aparcamiento. Gracias. 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 Gracias.